Sé que la gente de la ciudad está enojada con sus gobiernos y no es gratuito, pero también sé que no es con arrogancia, con soberbia, con división y menos con autoritarismo con lo que vamos a resolver las cosas en esta ciudad. Esta ciudad necesita una mujer que trabaje todos los días con sencillez, con humildad, de la mano de la gente para sacarla adelante. Es muy importante que veamos con claridad quién va a ser esa mujer. Mi candidatura ha venido creciendo desde el primer día. Nos faltan 45 días. Estoy segura que con tu apoyo me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Y por cierto, quiero decirles a aquellos candidatos que ya andan cantando victoria antes de tiempo. Les quiero recordar ese sabio refrán. Del plato a la boca, nos vemos el primero de julio. Muchas gracias.